Y continuamos con más información, ya que nos dicen que tenemos también información de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Si es así, vamos a verla. La Argentina, desde Buenos Aires, desde el conurbano sur, de la patria de Lanús, en la virtualidad, te damos la bienvenida, un caluroso abrazo y te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Un abrazo para Argentina. Siempre con muchas ganas de volver. Saludo a Ana también, a René. Un saludo muy especial a Fernando, México. Bueno, apenas Fernando me hizo la propuesta, inmediatamente me sentí muy honrada de poder participar y conversar con ustedes. Hoy, Fernando, nuestra delegación, la delegación de Venezuela, para asistir a la mesa de diálogo con sectores de la oposición, incluso con los sectores más extremistas de la oposición venezolana, arribaron a México a la sesión de diálogo. Debe ser el encauzamiento constitucional de la vida política de Venezuela. Terminar con ese terrible capítulo de creación ficticia de gobiernos paralelos, para despojar a Venezuela de sus recursos, para desestabilizar el país, para intentar golpes de Estado, intentos de magnicidio, intentos también de asesinato de los más altos líderes políticos y militares de nuestra patria. Es un evento muy importante, Fernando, en tu país. Agradecemos al presidente AMLO, agradecemos a su canciller, al pueblo de México, por acoger este diálogo de Venezuela en México. Allí está la México profunda. Y nosotros estamos muy contentos de poder estar allá, para el bienestar del pueblo venezolano, para que sean restituidas completamente todas las garantías económicas, sociales, políticas, por este sector extremista de la oposición venezolana, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos periféricos occidentales. Bueno, muy importante el tema que se ha venido abordando. América Latina en la inclusividad, adelante y después de la pandemia. Hemos escuchado dimensiones sobre la pandemia. Escuchamos también a René la perspectiva de cómo la crisis del capitalismo, del modelo imperante, hegemónico en el mundo, sin duda atenta contra la consolidación del Estado de Derecho, contra la democracia, y lo hemos vivido. Nosotros tenemos en América Latina, como dar ejemplos sustentados, yo quería mostrar los números, lo que ha sido la crisis multidimensional del modelo civilizatorio que se ha impuesto a través del capitalismo. La necesidad del cambio de ese modelo. Bueno, nosotros sabemos cuáles han sido las consecuencias directas de este modelo de concentración, de acumulación de capital, de este modelo de producción, de consumo, desaforado, las consecuencias en la desigualdad. Entre el siglo XIX y el siglo XX, la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados, llamado así, pasó de un 50% a 400%. En un siglo se profundizó la desigualdad. Y nosotros sabemos que en el mundo la desigualdad se profundiza a medida que se profundiza también la crisis del modelo. Una crisis que tiene incapacidad endógena para producir bienestar masivamente a los pueblos y se convierte en el primer instrumento de violación masiva de los derechos humanos en el mundo. El modelo en sí mismo. Bueno, la desigualdad, la inequidad social, sabemos cómo también a través de los aparatos comunicacionales se pretende enmascarar la responsabilidad del modelo y dirigirla hacia lo político, dirigir la responsabilidad hacia los estados, pretendiendo la desintegración de los estados en todas sus dimensiones, en la dimensión vital para crear beneficio a los pueblos, salud, educación, vivienda, alimentación, la incapacidad natural que se tiene para ello. Pero ese es el aparato ideológico más poderoso que se tiene, los aparatos comunicacionales para trasladar esa responsabilidad a lo político, al Estado. Y se pretenden desmembramientos, desconcentraciones del poder del Estado, desconcentraciones dirigidas a la individualización, profundizar ese esquema no solidario, ese esquema no cooperativo, no colectivo, sino un sistema basado en el individualismo. Bueno, esta brecha es impactante. El crecimiento de un 50% a un 400% es impactante. Y refleja y muestra la esencia del modelo. Bueno, yo quería mostrar, por ejemplo, lo que ha sido el mapa del Producto Interno Bruto en el año 1980, en el año 2000 y en el año 2020. Allí se ve muy claramente cómo la concentración de riqueza se da, principalmente en países del norte. Ahí está el desequilibrio mundial. Ahí está la desigualdad de la que hemos hablado, donde un 10% de la población es tenedora, poseedora del 86% de las riquezas del mundo. Ahí está la desigualdad. Y América Latina ha podido mostrar cómo el impacto político, René, sin duda, ha tenido consecuencias para la vida de los pueblos. Entre el año 1990 y el año 2000, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en el mundo fue de 13.9%. Aquí está el gráfico, 13.9%. Mientras que en América Latina fue de un 14.2%. Luego venimos a lo que llamamos la década ganada al retroceso. La década, René, ganada al neoliberalismo, que fue una función histórica de los gobiernos progresistas, de gobiernos nacionalistas, de gobiernos de izquierdas que se sumaron a la Revolución Cubana y confluyeron en el mismo espacio de tiempo, que es la década 2000-2011, podríamos extender hasta 2012. Y allí nosotros vemos el crecimiento interno del Producto Interno Bruto del 18.3% en el mundo, mientras que en América Latina era de un 26%. La concentración en anillos colectivos como la UNASUR, como la CELAC, demostró que colocar al ser humano en el centro, en las políticas económicas, sociales, poner al ser humano en el centro, tuvo su impacto positivo en el crecimiento económico. Lo demostramos, superando incluso al promedio medio de la tasa mundial. Aquí hay una elección histórica, una elección histórica que el modelo monroísta no podía permitirse. Nosotros sabemos el periodo Obama 2009-2017 y lo que luego fue el periodo Donald Trump 2017-2021. Recordemos el golpe de Estado de Honduras en el año 2009 contra el presidente Manuel Zelaya o el golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay en el año 2012. O la llegada de lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado los presidentes sicarios, como el presidente Macri, que llegó a Argentina a destruir. Ellos llegaron a cumplir un objetivo, la destrucción de esas políticas de inclusión, de equidad y justicia social. Llegaron a destruir el modelo que habíamos construido junto a los movimientos populares, junto al pueblo de nuestros países y que nos había permitido sumar las fuerzas, sumar las capacidades, las potencialidades de nuestros países, conjugarlas a través de estos mecanismos de integración y de unión, como la UNASUR y la CELAC. Ahí vemos los resultados. Vemos los resultados también en la disminución de la desigualdad en nuestros países en esa década ganada, al neoliberalismo y al retroceso que significan. Vemos también cómo en esa década podemos comparar que la cifra de desigualdad pasó a 0.65, mientras que en la década siguiente sube al 0.44 la desigualdad en nuestros países, porque llegó el sicariato bajo el paraguas de los gobiernos de Obama y de Donald Trump. Bueno, aquí está la explicación muy clara de cómo lo que fue UNASUR y CELAC tuvieron un impacto tremendo, muy positivo en el crecimiento económico de nuestro país. En una realidad está sustentada en números, en estadísticas. Y lo que significó, bueno, la llegada de gobiernos alineados con el proyecto de Monroe versus el proyecto de Simón Bolívar, ahí está la contradicción histórica desde su inicio, y cómo impactó en el desarrollo, no solamente económico, cómo impactó en la vida social de nuestros pueblos, cómo impactó en la política en procesos de desestabilización. Y, bueno, Venezuela, sin duda alguna, se convirtió en centro de la disputa del modelo Monroe versus Bolívar, el monroísmo versus el bolivarianismo. Lo decía Donald Trump, América Latina es nuestro patrio trasero, es nuestro patrio trasero, y nosotros tenemos que gobernar a través de estos gobiernos títeres que se convirtieron, bueno, en cipayos, genuflexos de las políticas de Washington. ¿Y Venezuela? Bueno, ustedes conocen bien lo que ha venido ocurriendo. Inicio de una agresión económica sin precedente que arranca en los años 2013, 2014. Se cierran todos los mercados financieros internacionales. Venezuela no pudo acceder desde el año 2013 a ningún tipo de financiamiento, a pesar de haber cancelado más de 70 mil millones de dólares, 75 mil, para ser exactos en materia de deuda externa. Se conjugaron los artífices hegemónicos de la economía financiera mundial, las calificadoras de riesgo se vinieron contra Venezuela y comenzó una de las agresiones económicas más bárbaras sin precedentes que haya conocido no solamente nuestra república, sino que hoy sabemos que es frente al mundo. Venezuela en cinco años comparado en bloqueos criminales como el que padece nuestra hermana Cuba, comparado con bloqueos criminales contra Irán, contra Siria, que tienen ya más de una década, Venezuela en apenas cinco años pasó a ser el primer país en número de funcionarios sancionados, autoridades sancionadas, aeronaves sancionadas, se buscó la incomunicación de Venezuela en relación al mundo de barcos que permiten el transporte del crudo venezolano sancionado. En cinco años pasamos a ocupar los primeros lugares en materia de medidas coercitivas unilaterales. Recientemente visitó a Venezuela la relatora independiente de Naciones Unidas para medir el impacto de estas medidas coercitivas unilaterales en el disfrute y garantía de los derechos humanos en Venezuela. Y su dictamen fue muy claro. El impacto de estas medidas coercitivas unilaterales que de forma sistemática, masiva, confesada así por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, tiene un impacto y se convierten en delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Algo sin precedente que deben ustedes saber que el ingreso en divisas de Venezuela cayó en un 99%. Mientras Venezuela llegó a recibir 65 mil millones de dólares en un año que iba todo directo a inversión social, fue el momento donde el comandante Hugo Chávez dio expansión al sistema de misiones y grandes misiones sociales. Este ingreso cayó a 740 millones de dólares en el año 2020. El peor recrudecimiento de la pandemia del bloqueo contra Venezuela se da justamente durante la pandemia. Algo increíble de creer que sea en este momento donde la humanidad sufrió uno de los peores embates de esta pandemia de la COVID-19, el gobierno de Estados Unidos decidió profundizar y acentuar el bloqueo criminal contra Venezuela. Bueno, ustedes saben bien lo que ha significado la pandemia. Yo voy a referirme a América Latina. Tengo aquí los números. Venezuela hoy ocupa el país con la menor tasa de letalidad de América Latina. La tasa de letalidad de Venezuela es del 1.2% mientras que la de Brasil es 2.7%, el Brasil de Bolsonaro y sus políticas extremistas, neofascistas. La tasa de letalidad de Colombia, la Colombia de Duque es del 2.5%. De Perú es de 9.2%, Chile es 2.2%, Ecuador 6.4%, Paraguay 3.4%. Estoy comparando con países que forman parte de un grupo que cada día es menos grupo y que hemos llamado el cartel de Lima. Cuando comparamos además con Estados Unidos la potencia mundial, el hegemón del mundo, 1.6% es la tasa de letalidad de Estados Unidos frente al 1.2% de Venezuela. Estados Unidos, país no bloqueado, país potencia militar del mundo financiero. Bueno, ¿qué está reflejando eso? Es la reflexión a la que nos debe llevar la pandemia. ¿Qué está reflejando? Está reflejando directamente la responsabilidad del modelo capitalista, de un modelo donde el ser humano no tiene acceso público, gratuito, universal a la salud, donde quien no tiene dinero en el bolsillo para pagar una hospitalización en los Estados Unidos de 30 mil dólares muere en las calles. Como vimos nosotros en Brasil, una pandemia desbordada por personas fallecidas en las calles, fosas comunes. Lo vimos también en Ecuador, en el Ecuador allí de Lenin Moreno, veíamos como las personas caían muertas y hoy todavía hay familias tratando de identificar dónde están enterrados sus familiares en esas fosas comunes. Como lo vimos en Chile, en Colombia, pero no pueden decir que lo vieron en Venezuela, porque en medio del peor bloqueo, de la peor agresión económica, lo que permitió que Venezuela pudiera tener un control fue el modelo de la misión Barrio Adentro. A través del mecanismo de cooperación con nuestra hermana Cuba, ustedes saben que Venezuela tiene más de 40 mil profesionales de la salud cubanos en nuestra patria, donde el modelo de Barrio Adentro está directamente en todo el territorio nacional brindando salud a nuestro pueblo más vulnerable, a nuestro pueblo más humilde. Y ese modelo de garantía al día de hoy, más de un año después de la pandemia, el 98% de los casos COVID se atienden en el sistema público de salud, donde nosotros vamos a buscar los casos a su casa, con los brigadistas, 15 mil brigadistas salen al día a buscar los casos a la casa, donde se le da tratamiento gratuito al caso COVID asintomático, sintomático leve, sintomático moderado y sintomático grave. Se le dan combos de medicamentos gratuitos a todas las personas contagiadas de COVID-19. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue nuestra respuesta natural, nuestro modelo de inclusión, de igualdad social. Ese fue el modelo que pudo hacer frente a esta pandemia, a pesar de que Venezuela, país vecino de Brasil, con la variante muy peligrosa P1, país vecino de Colombia, con la variante MU, que ya la Organización Mundial de la Salud la decretó, variante de preocupación epidemiológica para el mundo. A pesar de ello, nosotros pudimos construir esquemas de protección en nuestra frontera y atender al pueblo venezolano. Esa fue la respuesta de nuestro modelo y que significó sin duda alguna la revisión de lo que ocurría en el mundo, lo digo con humildad, no lo estoy diciendo por sentirnos mejor o peor que nadie, lo estoy sencillamente relatando lo que ha sido la pandemia en nuestro país. Aquí ustedes lo pueden ver incluso en gráficas de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos como los casos acumulados Estados Unidos que desde el inicio prácticamente ha sido epicentro de la pandemia, allí vemos como Brasil, Colombia, Chile, Perú, bueno, están por encima de Venezuela, quien tiene una de las gráficas en las curvas más vagas y el padecimiento reciente que ha tenido Cuba, bloqueada también, un bloqueo que ha recrudecido en los últimos tiempos y a pesar de ello, bueno, Cuba ha sacado cinco candidatos vacunales y está en este momento en esa batalla tremenda, países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, de nuestra región que hemos sido salvaje y criminalmente bloqueados. Bueno, luego está el mecanismo COVAX, tengo que denunciarlo, agradezco, Fernando, este espacio. COVAX ha distribuido más de 236 millones de dosis a los países en el mundo, a pesar de que Venezuela canceló hasta el último centavo, 120 millones de dólares canceló Venezuela al mecanismo COVAX, no ha recibido una sola dosis al día de hoy. Es lo que se llaman las sanciones de segundo nivel. Logramos superar el desapoderamiento de nuestros recursos en la banca mundial y pagamos con gran sacrificio 120 millones al mecanismo COVAX, que se suponía era el mecanismo de solidaridad para el mundo. Bueno, pagamos, no hemos recibido una sola dosis, excusas de todo tipo. La OPS todavía al día de hoy espera que esos recursos sean transferidos a la Organización Panamericana de la Salud para que puedan comprar vacunas que corresponden al pueblo venezolano. Eso no ha ocurrido. Así que aprovecho este espacio para poder informar de lo que ha pasado. Luego está la emisión, una de las emisiones más grandes en su historia que hizo el Fondo Monetario Internacional. Dijeron que haría una emisión y la hicieron de 650 mil millones de dólares para que los países pudieran hacer frente a la pandemia. ¿Cuál es el único país que no tiene derecho a acceso a los derechos especiales de giro? Es un derecho como país miembro del Fondo Monetario Internacional. Venezuela. Ah, porque la pandemia no existe en Venezuela. Entonces, la razón de esta emisión es la pandemia o es seguir reivindicando este modelo de desigualdad de concentración como lo vimos en las vacunas donde 10 países concentran el 90% de las vacunas en el mundo o de estos derechos especiales de giro donde el 82% de estos derechos especiales de giro están concentrados en 20 países todos del norte y ningún país de África. La crisis del modelo quedó más al descubierto con la pandemia donde los dueños de las patentes de las vacunas son los cinco fondos de inversiones más poderosos del mundo. Son los dueños de las vacunas. Son los que han permitido tener mayor crecimiento de capital, de dividendos. Se convirtió la pandemia en el meganegocio del capitalismo mientras los pueblos sus economías siguen afectados. Aquellos grupos que tenían grandes concentraciones de capital se convirtieron en los megaconcentradores de capital. Esas son todas las lecciones y reflexiones de la pandemia. luego está el impacto ambiental, la destrucción ambiental. Hace tres semanas el Comité Intergubernamental de las Naciones Unidas en materia ambiental presentó un informe que no nos debería permitir dormir a ningún ciudadano en el mundo. Prácticamente diciendo hemos llegado al punto de no retorno. Lo que debió ocurrir en el 2023 dentro de 20 años nos corrijo, ya está ocurriendo hoy. Llegamos al punto de no retorno. Hace dos días publicaron también el impacto ambiental en materia de desastres naturales y dice que se ha quintuplicado en los últimos 50 años a un promedio de un desastre natural por día en el mundo. Y el informe de las Naciones Unidas establece que el crecimiento de los mares se ha triplicado. Entonces vemos fenómenos de sequías con inundaciones al mismo tiempo en un territorio. Dice este informe que el 90% es responsabilidad del ser humano. Y como ha dicho el presidente, no somos los pueblos del mundo. No somos los ciudadanos del mundo. Es responsabilidad de los sectores que han concentrado este modelo de crecimiento capitalista, los que han impactado en la destrucción del medio ambiente. Muy preocupante. Yo quería mostrar también un gráfico donde establece la correlación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial y el decrecimiento de kilómetros cuadrados de áreas selváticas. Ahí está. Esta es la relación, este es el resultado de un modelo de desarrollo que no tiene en su centro al ser humano. De un modelo de acumulación, de consumo, de reproducción, cuyo único objetivo es la acumulación de capital. No importa la creación de desigualdad, no importa llevar a pueblos enteros a la pobreza, sino su crecimiento endógeno, de forma bárbara, salvaje. Así que, yo creo que la elección para nuestra América Latina está muy clara. La elección es la unión, la elección es la integración. Una América Latina unida, integrada, con sus grandes capacidades, potencialidades, compensarlas entre unos y otros, demostró en una década que podíamos mostrar al mundo grandes capacidades en crecimiento económico y en felicidad para nuestros pueblos. Ahí está la respuesta, no hay que inventar mucho. Por algo, el gobierno de los Estados Unidos se dedicó a los golpes de Estados, al derrocamiento de gobiernos nacionalistas, progresistas. Bueno, hubo un golpe de Estado en Bolivia en el año 2019. No se nos puede olvidar lo que significó ese golpe de Estado y en un año la dictadura lo que significó para retrotraer a Bolivia a sus peores momentos desde el punto de vista económico, social, de inclusión, de equidad. Es increíble lo que se puede construir en 10 años y lo que el sicariato imperial y neoliberal puede destruir en meses. Ahí está la correlación y ahí está el aprendizaje. Y nosotros, hermanos y hermanas, desde Venezuela, en la resistencia victoriosa junto al pueblo. Esa es otra de las lecciones. No concebimos otra vía de gobierno que no sea la del poder popular organizado, que no sean nuestros movimientos sociales, que no sean los consejos comunales, las comunas, los hogares de la patria, las mujeres organizadas, los estudiantes, quienes indiquen el rumbo de la revolución bolivariana. No concebimos otra forma de gobierno, de consolidar la democracia. Venezuela, bueno, en los últimos 20 años haya ido a la surna más de 28 veces. Hemos perdido dos veces a un alto costo para nuestro pueblo porque lo que ocurrió en el año 2019 cuando un extremista de la oposición venezolana se autoproclamó presidente de esta república pretendiendo vender la falsaria de una república a dos gobiernos. Eso no existe. En Venezuela hay una república y un gobierno que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro que lo eligió el pueblo, la soberanía popular en mayo del 2018. El resto es pretender desconocer la voluntad y la soberanía popular que reside en el pueblo. Desconocer el Estado constitucional de derechos humanos que contempla nuestra constitución virtuosamente. Venezuela ha dado grandes aprendizajes porque se han conjugado los peores demonios cuando se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro, cuando se intentó la incursión mercenaria para violentar la soberanía y la integridad territorial de Venezuela con mercenarios estadounidenses colombianos cuando se planifican desde Colombia actos para atentar contra la estabilidad política de Venezuela, para atentar contra el curso democrático de nuestro país y el pueblo venezolano ha sido muy sabio para garantizar la paz, para garantizar la estabilidad política, para lograr como esperamos este año alcanzar crecimiento económico a pesar de uno de los bloqueos más terribles salvajes que hubiésemos alguna vez imaginado. Siempre comparamos Venezuela gracias al bloqueo no accede a ningún banco del sistema financiero internacional. nacional. Eso no ha ocurrido ni siquiera en el bloqueo contra Cuba, contra Irán, pero sí contra Venezuela. Yo quería que ustedes conocieran en detalle de lo que ha sido nuestra experiencia para entender cómo el pueblo venezolano es grande, es glorioso, es victorioso, porque está llamado a defender el legado de nuestro padre libertador Simón Bolívar, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de nuestros mártires, que han caído en la defensa de la independencia nacional y de la dignidad del pueblo venezolano. Así que, hermanos y hermanas, bueno, yo les agradezco, espero no haberme excedido tampoco del tiempo, pero tengo el honor de poder estar con ustedes y que sepan de lo que está hecho el pueblo de Venezuela. Estamos en el Bicentenario de Carabobo y con él Venezuela victoriosa. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias.